Bueno, hoy 12 de febrero, aproximadamente a las 6 y media de la tarde, ahorita en Caracas, Venezuela. Quiero dejar constancia de que en este momento en mi edificio está llegando la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que sí solicité, que sí solicitamos los venezolanos. Y bueno, se las voy a presentar en este momento. Se llama CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Y este mes me trajo arroz, varios paquetes de arroz, aquí están. Me trajo pasta, bastantes paquetes de pasta, aquí están. Aquí está azúcar, atún, varias latas de atún, granos, carabotas. Me trajo leche en polvo para mí, para mi hijo. Aquí hay más paquetes de pasta. También me trajo harina de arepa, para las arepitas. Me trajo aceite. Bueno, cualquier cantidad de productos que en el mercado capitalista me hubiesen cobrado en dólares o miles y millones de bolívares. En Venezuela lo tenemos casi gratis todos los meses, gracias al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro. Para los medios internacionales y los que nos escuchan desde afuera, que seguramente van a viralizar este video. A modo de acotación, este sistema CLAP le llega a 6 millones de familias, que se multiplica y se traduce en millones y millones de venezolanos. Y como en mi caso, llega también mensualmente a zonas de clase media, donde la mayoría de la gente vive opositores todos. Y les llega también este sistema. Esta es la ayuda humanitaria que nosotros solicitamos y la que sí permitimos, no como esa que está impulsando el señor autoproclamado, que en realidad es un caballo de Troya. Gracias, presidente. Nos fuiste tú, Guaidó.